Como José Manuel Pérez Jiménez fue identificado el hombre asesinado a bala en medio de un ataque sicarial cuando se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Nevada de Valledupar el pasado lunes 8 de abril. La víctima, quien era mototaxista de oficio, tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego. Él ya se iba a acostar y de pronto lo llamaron y estaba solo. La esposa se encontraba en Santa Marta y viajó, llegó de madrugada. Sí, tenía antecedentes. ¿Por qué? Por porte ilegal. ¿Cuándo llevaba? Como año y medio. ¿Había recibido amenaza en los últimos tres meses? No, nada, no había recibido amenaza. Él era una persona muy querida, luego lo querían mucho. Lo querían mucho en todos lados. En la Nevada donde vivía, con el barrio por donde vivíamos antes, también lo querían mucho. ¿Cuántos hijos tenía él? Dejo dos. ¿Cuántos años? Ella, 18 y el niño menor de 5. ¿Había tenido problemas con algún vecino, alguna persona? Nada, no había tenido problemas con nadie. Que uno sepa.